¿Cuántos meses atrasados tienen estos momentos? ¿Están solicitando fuego? Así es, buenos días pueblo en general, medios de comunicación. Muchísimas gracias por esa cobertura que nos dan ustedes cada vez que tenemos un problema. Lamentablemente estamos el día de hoy pidiéndole disculpas al pueblo en general porque ellos se acercan a consultas y son momentos estos difíciles que pasa el personal de contrato. Pero es necesario hacer este tipo de plantones porque ellos tienen ya dos meses sin pago. Lo que es el mes de mayo, el mes de junio, también se les adeuda el décimo cuarto mes. Por lo tanto, le estamos pidiendo al señor ministro, a la señora presidenta de la República que haga las gestiones necesarias para que se pague lo más pronto posible este personal. Es bien difícil entender esta situación. Aquí hay personal que tienen dos meses que no les han pagado. Así es, como la ve usted, dos meses sin pago y no han dejado de venir a trabajar ni un día. ¿Ustedes no están abandonando las...? No, en ningún momento se ha abandonado el trabajo. Ellos están pidiendo que me he trabajado, me he pagado, porque es bien difícil venir a trabajar sin salario. ¿La NEA aquí por lo menos en Leonardo Martínez o a nivel general será? Ahorita solo es en el Leonardo Martínez, pero el problema de pago es a nivel nacional. Bueno, hay varias pacartas, mis hijos también estudian, hay necesidades. Así es, así es. Como ustedes pueden ver, tienen hijos en las escuelas, tienen casa que pagar, comida, agua y luz, y eso no aguantan. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes con esto? ¿Cuánto tiempo son estas asambleas? Hoy es una asamblea de dos horas, pero consecutivamente vamos a seguir a ver qué es lo que pasa. ¿Más presión van a ejercer? Más presión para el pago para este personal, porque todos los días hay quejas que no tienen cómo venir a trabajar. ¿Usted pensó que iba a ser diferente todo en este gobierno con un nuevo ministro de Salud? Así es, entendemos la situación del ministro, sabemos que encontró una situación precaria, no le echamos culpa a él, pero necesitamos que agilice el pago lo más pronto posible.